No te olvides de noche, bebé, te quiero comer, me va a encantar Tú sabes que conmigo siempre lo pasas bien Te quiero comer, hasta los besos Bebé, no digas que no, solo somos tu y yo Si te riza la piel, estamos en calor No te olvides de no, solo somos tu y yo Si te riza la piel, estamos en calor Escapate conmigo esa noche, bebé, te quiero comer No sabes que conmigo siempre la pasas bien Me quiero comer, tus labios pasas Es el que yo quiero un poco más Tu rica desnudez, es el sabor de tu piel Es el que yo quiero probar Es el que yo quiero un poco más Tu rica desnudez, es el sabor de tu piel Es el que yo quiero probar No sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios pasas Bebe no digas que no, nosotros somos fríos Se generiza la fe, estamos en calor No te digas que no, no somos así Se generiza la piel, estamos en calor No te digas que no, no somos así No te digas que no te digas que te digas No te digas que te digas que te digas ¡Gracias!